conmigo. Nos dan un... Perdón, es un segundo. ¿Tú lo conoces? ¿Podemos hablar después? Sí, claro, después. Creo que sé cómo escapar. ¿En serio? ¿Confían en mí? ¿En serio les estamos dando un segundo? Solo síganme. Muy bien, a ver si me atrapan. ¡Corran! ¿Y ahora? Imagino que aquí se termine el plan del señor Chai. Ustedes vuelvan a la guarida. No vamos a dejarte. No nos pueden quitar las llaves maestras. Yo los distraigo. Bajen, y yo soy. ¿Pueden una pieza, Odo? ¿No te preocupas por mí? Quiero a esa anomalía. ¡A él! Activen los láseres. ¡Todos los de seguridad! ¡A los de seguridad! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Nos vayas! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá vamos! ¡No me caes! ¡Y listo! ¡Sal de ahí, Chai! ¡Se rompen los rieles! ¡Prepara el imán! ¡Interceptan el objetivo! ¡Ay no! ¡No! 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 El rock tiene una nueva estrella, Chai!